No tienes pierna, Miklo. Es por ser soldado. Es por eso que te puse en la biblioteca. ¿No has pedido que me hayan hecho? No te podemos que impede la onda. No te podemos dejar que me fuera a Carlos. ¿Tú crees que yo quería? Carlos, ganó el palo. ¡Gacho! Yo no tengo cohesión. Mira, los manos de las drogas. Tú no la has visto, lo traba todo. ¿Has visto un traficante del viejo, Miklo? ¡No existe! Mira, todos los que tenemos que esperar. En cinco años, los chicanos se ven en el centro de la Unión de los Unidos del Sur Oeste. ¡Eres no! ¡Pues ahora! ¡No me digan cinco años! ¿Ya quieres decir eso? Nosotros somos una bola de pinches esclavos para trabajar para los pinches y Elvis. ¡Nosotros atacamos ahora! ¡Deberíamos tener el poder! ¿No quieres ver todos los que tienen algo en un momento con otro? ¿Y para qué? Nosotros estamos desolando su sangre. ¡Pues los pinches y agárrese un poco de coca! ¡Chale! Yo no sé dónde te vienes, vato. ¿Eh?